Este video se hizo viral en el caso de una chica de nombre Aline que realizó este video que subió a las redes donde cuenta la causa de que ella cuenta con una enfermedad muy costosa pero no puede cuidar a sus dos perritas que ella tiene, ¿verdad? Entonces está buscando un lugar y sobre todo a unos papis que en verdad sí puedan cuidar porque es muy fácil tener un perro pero hay que cuidarlo y hay que ser responsable con los animales y ella lanzó este video a las redes Es demasiado difícil para mí hacer este video Hola, soy Aline Estoy haciendo este video para pedirle ayuda para poder encontrarle un hogar a mis dos perritas Lastimosamente sufro de una enfermedad que es muy costosa que me tiene prácticamente lleno y viniendo del hospital y no puedo mantenerles ahora mismo ya quedan mucho tiempo encerradas Ella es Luna La rescaté este año La tiraron frente a mi casa Lastimosamente estaba embarazada cuando la rescaté Los vecinos le lastimaban No tenían que comer y nosotros sentimos ayudarle y bueno, cuando la rescatamos nos dimos cuenta que estaba embarazada Acá está su bebé Leía y Leía tiene meses y quiere jugar y no tiene con quién jugar Lastimosamente llegó esta enfermedad que me está teniendo muy mal económicamente al punto Ay, ay Me partió el alma Me parte el alma este video Aline Buenas tardes Buenas tardes Te lo he dado un gusto Ay, siento tanto dolor ¿Cuánto hace que estás enfermita? Realmente hace cuatro meses que vengo ya arrastrando la enfermedad que no me permite ni trabajar ni hacer nada Prácticamente vivo de la solidaridad de la gente ¿Qué es lo que tenés, Aline? ¿Se puede contar? Sí La enfermedad se llama endometriosis y en mi caso tengo endometriosis crónica nivel 4 y adenomiosis La endometriosis es muy dolorosa, ¿verdad? Sí, es una enfermedad que realmente se esparce por todo el cuerpo prácticamente por todos los órganos ginecológicos intestinos y demás y causa un dolor incomparable Decimos Al punto que me tengo que internar y a veces poner morcina y quedarme fácilmente internada Aline Te quiero hacer algunas preguntas porque bueno, tantos años le hice al doctor Roger Molinas al tema de la endometriosis Así mismo Esto, ya te operaron, ya te sacaron el endometrio ¿Cómo estás? El 10 de septiembre tuve mi quinta cirugía y ahí fue donde recién ellos se percataron que había pocos endometriosis pero lastimosamente cinco cirugías con 27 años una locura y obviamente al abrir varias veces la enfermedad se esparce eso es algo que no te dicen y lastimosamente eso es lo que yo estoy sufriendo ahora La enfermedad capaz se esparció por otros órganos lo que hace que me duela más me duela en todos lados y que no haya tampoco un tratamiento que funcione todavía porque los tratamientos hormonales que normalmente se hacen no me funcionaron yo estoy tratando tratamientos nuevos y vamos a probar y después si no funciona tenemos que buscar otro Aline, ¿con quién vivís? Yo con mi María Otra pregunta que te quiero hacer porque es importante el tema que vos estás tocando más para las mujeres y las jóvenes porque lo que yo aprendí es que por ejemplo muchas jovencitas a lo mejor no tienen hijos luego o tienen menstruaciones muy dolorosas y nadie les dice que el problema es el endometrio Así mismo Eso me pasó a mí que yo siempre tuve dolor y siempre me dijeron que era normal Yo perdí tres bebés y justamente la endometriosis es un causante de infertilidad y también en este caso de embarazos ectópicos En mi caso yo tuve un embarazo ectópico donde yo perdí la trompa yo fui operada varias veces porque realmente no quedé bien O sea, justamente todo ese proceso hasta llegar hasta este septiembre donde ahí recién supieron que era lo que yo Te das cuenta cuánta gente puede estar pasando por esto y ni lo sabe Aline Así mismo Por eso le decimos a las mujeres Tienen que no quedarse con que así no más duele luego la menstruación y te dan ibuprofeno y toma no más esos días hay que hacerse ver en serio Y sí, y lastimosamente hay muchos médicos que te digan bueno, vamos a ir un poco más allá Son pocos como Roger que van a decir bueno, vamos a ir un poco más allá porque puede ser eso ¿Es tu doctor entonces, Roger? No, no es mi doctor es realmente desconocido del grupo de endometriosis de Paraguay que estamos luchando justamente para que esta enfermedad sea más conocida y el lunes se hizo en el Congreso una reunión donde se presentó un proyecto de ley endometriosis y adenomiosis y ahí justamente el doctor Roger se presentó para hablar más de esta enfermedad Es un capo sabe muchísimo Bueno, vayamos a nuestro tema además de desearte que te recuperes que puedas tener una vida sin dolor tranquila que se acaben las operaciones y las intervenciones Vos tenés a tus dos mascotas Luna y su bebé, ¿verdad? Sí Luna y Leya, sí Bueno, ¿y ahora qué está pasando? ¿No podés cuidarlas? Bueno, realmente es difícil porque son cuatro meses ya sin trabajar son cuatro meses que todos los gastos médicos obviamente van encima mío Yo daba trabajo en mi caso a mi mamá y a mi hermana y tampoco le puedo dar más trabajo yo era maestra pastelera no puedo ejercer mi profesión Maestra pastelera Maestra pastelera exactamente tenía una academia de pastelería y bueno hace cuatro meses yo no puedo ejercer no puedo hacer nada tuve que realmente empezar a vivir de la solidaridad para poder paliar los gastos porque en los públicos no hay los estudios ni tampoco hay los profesionales entonces tenés que ir a los privados y los privados obviamente tienen sus costos Claro ahí no hay plata que alcance Aline No, exactamente y más por los días de internación yo cada semana me interno por lo menos tres días cuatro días Claro y no hay seguro que te cubra por más seguro que tenía no te cubre tantos días y bueno es demasiado difícil vivir así y saber que en este caso mis perros están encerradas encima que obviamente son mella chiquitita tiene que disfrutar cansarse para poder obviamente crecer bien y no puedo hacer eso es difícil Eliane Aline Aline y después de publicar tu video ¿Tuviste ya alguna respuesta? ¿Alguien te llamó? ¿Te dijo que se quiere hacer cargo de los animales? ¿Tal vez lo van a llevar juntos? ¿Los van a separar? Les cuento que ahora mismo estoy con la señorita Edith que es dueña de la fundación Paco Rescate ella se contactó conmigo ella me ofreció su refugio para poder llevarle a Luna y Leya y que ellas estén ahí ya que yo no tengo días que estoy en el hospital y esté en la casa ella se va a hacer cargo de Luna y Leya y les va a castrar les va a vacunar y vamos a encontrarle una familia que les pueda llevar a juntas porque ese es mi deseo bueno que le puedan llevar a juntas Aline por un lado ahí tenemos en pantalla el número de teléfono mientras tanto decís que ya están ubicadas digamos pero no es lo mismo un refugio que un hogar entonces agradecidos al corazón que tiene esta gente que tiene refugios como Paco que ya se comunicaron contigo pero ponemos igual ese número por si hay alguna familia que las quiera tener juntitas ¿verdad? Sí nos puede contactar nosotros incluso vamos a seguir viéndonos todos los días a verle porque el refugio nos queda cerca entonces de esa forma la persona que quiera adoptarle entonces puede contactarse con nosotros o con la señora que me encantaría que pueda dar unas palabras a ella Aline una consulta en el video yo no veo muy bien ¿son perros grandes o son perros pequeños? medianos medianos mestizos ¿verdad? Sí sí mestizos yo le rescaté a Luna le maltrataban a ella le tiraron realmente y los vecinos le maltrataban y yo le rescaté y cuando le rescaté un mes después me di cuenta que estaba embarazada y ella vino ella y su hermanito por supuesto preñada sin cuidado la gente las tiene así las tira Aline la última pregunta ¿necesitas otro tipo de ayuda? porque ahí tenemos número de teléfono estás sin trabajo por tu salud no podés trabajar así es y la verdad que Pelusa toda ayuda ahora mismo suma yo estoy haciendo una rifa con mi familia cada fin de semana hacemos almuerzos staguches de mesa cualquier cosa estamos haciendo para paliar los gastos así que realmente cualquier ayuda solidaria suma porque si no encuentro solución acá en el país voy a tener que irme afuera a buscar y bueno ahí está el número de teléfono de Aline toda ayuda es bienvenida la gente Pelu sí Pelu sí Pelu Edith te saluda ¿cómo estás? hola Edith gracias por comunicarte con Aline y darle cierta paz y tranquilidad así mismo Pelu querida y quiero aprovechar tu programa justamente Aline no te está contando yo ya conozco ya me siento parte de la familia de Aline no solamente con los perros vos sabes que siempre estoy aportando un granito de arena o ser la voz de esas personas que necesitan ellos están sin trabajar el matrimonio y realmente ahora justamente acaban de juntar todo para un preparado de medicamentos he sabido que en nuestro país la salud está totalmente ausente de las autoridades y esta enfermedad no escapa no es Aline Edith Edith escúchame ¿qué sabe hacer el esposo? ¿por qué está sin trabajo? porque Aline prácticamente no se puede manejar sola Pelu los dolores crónicos tipo cólico que tiene prácticamente el marido es su bastón yo entiendo pero también sé que uno en la familia tiene que trabajar y que le cuida una prima una tía que le asistan no hay Pelu no hay no hay Pelu no hay no hay tenemos una mamá muy mayor ya también que dependía de los ingresos de Aline que difícil la situación está muy difícil Pelu y te cuento más que me desgarró el corazón ellos venían con un emprendimiento justamente con el tema de culinario y les venía venía muy bien y de hecho tienen hipotecada la casa que ahora también están con un aprieto yo creo que vamos a tener que hacer una movida más fuerte porque las dos perras están ya conmigo yo me voy a hacer cargo hasta conseguirles un buen hogar no para no voy a parar pero hoy Aline nos necesita a todos bueno vamos a hacer la movida como vos decís ahí está el celular de Aline levanten a todas las redes no quiero que pierda la casita tampoco por lo visto una pareja joven Aline fuerza mi amor y Edith gracias por estar con ellos gracias gracias que terrible que historia más humana y desgarradora después de ver que necesitaban el perrito te enteras de todo lo demás de todo lo que hay ahí atrás que no sabíamos totalmente bueno